¿Qué es la situación de los taxis en Villa María? Por otro lado, haciendo presentaciones a ver si lograban una baja en el combustible, hablando específicamente del GNC. Así que han decidido tomar una medida de fuerza, que lo tenemos a José Pedano en línea de Radio Taxi, para que nos explique exactamente de qué se trata. José, buenas noches. ¿Cómo va, Héctor? Bien. ¿Qué han determinado, entiendo, no solamente ustedes como empresas, sino el resto de las empresas de taxis también? El resto de las empresas también, sí. Lo vamos a juntar todos, vamos a hacer una normalización por los cuatro bulevares, en silencio, para, bueno, para elevar la molestia que tenemos por el tema de GNC y, bueno, de los tributos también, que pedimos una rebaja. Bien. Bien. Así que, por lo tanto, se están juntando. ¿Mañana en qué horario? Mañana a las cuatro y media. Sí. Los juntamos allá en Sabio y Libertador, para no molestar a nadie. Y los juntamos ahí y salimos de ahí hacia el vuelo de Sarmiento y, bueno, de ahí vamos a Ladear, Eversar, Italia, y después volvemos al mismo lugar. A ver, si te entiendo bien, José, lo que van a hacer es una movilización, obviamente pacífica, silenciosa, pero buscando visibilizar la problemática de ustedes, con una gran cantidad, seguramente, de coches en la calle. ¿Esto va a durar más o menos qué tiempo? Y nosotros calculamos una hora. Ajá. Y lo que intentan es que por esa hora no haya movimiento de taxis levantando pasajeros. No, y de 5, de 17 horas, 18 horas, van a estar cortados los teléfonos de las 3. Ajá. Van a estar directamente cortados los teléfonos. Esta es la primer medida de protesta. ¿Buscando qué exactamente? Buscando descuento en lo que es GNC y buscando, bueno, que nos bajen un poco lo que estamos tributando ahí en el municipio como taxis. Bien. José, ¿han tenido alguna respuesta? Porque entiendo que ustedes habían hablado con la auditora, estaban en algún camino legal, a ver si lograran que el GNC unificado y el precio en Villa María bajara. Sí, mira, por parte de la auditora se ha movido por todos lados, en el caso de Córdoba, tanto a la Secretaría de Comercio como a la Defensoría de Comercio también, de Comercio y Industria. En la parte de Secretaría de Comercio está en la parte legal ya, y lo ha llevado a Nación también porque estuvo en Buenos Aires y lo ha llevado a la Defensoría de Nación. Bien. José, gracias por habernos atendido y bueno, mañana estaremos seguramente presentes en lo que va a ser esta medida que han decidido tomar de manera extrema, en donde literalmente ustedes van a perder plata porque son cuentapropistas y dependen directamente del trabajo, pero de alguna manera tienen que visibilizar la problemática, obviamente, ¿no? Exactamente, cada uno se encargo de avisarles a los clientes también y a WhatsApp de lo que vamos a hacer para no molestar tanto y que la gente nos entienda, que por favor nos entienda, que no solamente es para el taxi, sino que es global esto. Gracias, José. Que tengas una buena noche. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.